La triangulación masculina de la mujer, análisis de una invención psicosocial. Es profesora titular en Psicología Social en la Universidad Autónoma de Barcelona y actualmente, aparte de su trabajo como docente en el grado de Psicología, es docente en Teoría y Perspectiva de Género y Psicología Social Crítica en distintos estudios de tercer ciclo. Por ejemplo, el Máster de Investigación e Intervención en Psicología Social de la UAB, el Máster Interuniversitario en Estudios de Mujeres, Género y Ciudadanía del Instituto Interuniversitario de Estudios de Donas y Génera o el Máster de Intervención Psicosocial y Comunitaria de la Universidad Autónoma de Madrid. Creó en 1998 y desde ese momento coordina el grupo de investigación de Subyectan en el Departamento de Psicología Social y desde hace unos años es también parte del equipo profesional del Centro Joan Rivier, también en la Universidad Autónoma de Barcelona. Como investigadora ha participado, elaborado, asesorado o dirigido investigaciones, tanto financiadas como no financiadas, tanto en teoría feminista como en aplicación de la teoría feminista en el abordaje de distintas problemáticas, ya sea la transformación de la identidad de género, la identificación y análisis de relaciones abusivas y de violencia de género o el impacto de la desigualdad de género sobre la salud. Enrico Mora, doctor en Sociología, también por la Universidad Autónoma de Barcelona y ejerce de docente también en la Universidad Autónoma de Barcelona en Sociología. Imparte docencia también en distintos cursos dentro del ámbito de los estudios de género y feminismo, con Margot en el Máster Interuniversitario de Estudios de Mujeres, Género y Ciudadanía, en el Magíster de Género y Desarrollo en la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido miembro del Comité Académico y profesor del Máster Género y Desarrollo de la Universidad de Barcelona y también ha impartido docencia en el Máster de Investigación Social Aplicada de la UAV. Es miembro del Grupo de Recerca también de Subyectan, que antes he nombrado que dirige Margot, y es coordinador también del Grupo de Estudios sobre Sentimientos, Emociones y Sociedad del Departamento de Sociología de la UAV. Lleva también ya años trabajando e investigando en el análisis de las desigualdades sociales según relaciones de sexo, género y clase, ya sea en el ámbito del trabajo, tanto mercantil como doméstico, de la salud o en el estudio de su impacto también en la formación de subjetividades, emociones y cuerpos. Margot y Enrico, de manera conjunta y junto con más colaboradores y colaboradoras, trabajan desde hace unos años ya en la investigación e intervención sobre el enfoque de género en salud desde una perspectiva transdisciplinar, con el reto y el desafío de articular las ciencias de la salud y las ciencias sociales y con una perspectiva mirada de la salud entendida de una manera integral. Dentro de esta línea, una de las líneas de trabajo actual es la elaboración de una herramienta para la intervención psicosocial en salud, el diagnóstico psicosocial de género, título y propuesta central de esta conferencia. Pues dicho esto, agradecer la asistencia, la participación y especialmente al equipo de SINREF, tanto en su parte académica como técnica, pues la organización y el seguimiento de estas sesiones. Pues dicho esto, os dejo la palabra y la mesa. Bueno, gracias Ana y gracias a SINREF por invitarnos en este ciclo de conferencias. Y bueno, agradeceros a los que estáis aquí la escucha y también a los presentes y también a todas las personas que estén en la realidad virtual o tengan presencia virtual en este espacio. Entonces, bueno, como me gusta en general situar las cosas en sus contextos, empezaré diciendo, bueno y esto viene de compartir la epistemología situada que nos plantea Jaraguay, empezaré diciendo que nuestra charla se conecta o entra en diálogo con la última de este ciclo, que tuve la ocasión de escuchar, de María Olivella, de la Universitat Rovira y Virgili, ya que en ella se hacía una pregunta y me ha hecho pensar en la propuesta nuestra, ¿vale? La pregunta hacia el final era si el trabajo feminista sobre salud, ella lo aplica al caso de los derechos de la salud sexual y reproductiva, había podido caer de forma no intencional en establecer un pacto con el diablo, al alinearse con la biomedicina y reclamar más salud de este tipo para las mujeres u otros grupos subalternos. Salud biomédica que, bueno, como plantea Foucault y otros teóricos, persigue un control social de la población, una conducción de la vida. Ella se planteaba esta pregunta y María, a partir de cierta sospecha afirmativa, elaboraba un ejercicio de reflexividad muy interesante, a mi modo de ver, para profundizar en su investigación sobre salud reproductiva y sexual. Para quien la escuchó puede relacionarlo y traerlo a debate, y quien no puede hacerlo con posterioridad. En todo caso, me parecía importante establecer conexiones entre las charlas y que no queden como independientes. Bueno, entonces, en mi primera parte voy a introducir las aportaciones críticas de la teoría y práctica feminista al abordaje de la salud y sus modelos sociales, de donde se pueden entrever, primero, los riesgos para sucumbir a ese pacto con el diablo, y a la vez, según nuestro modo de ver, se muestra como finalmente no se ha sucumbido a él, más bien todo lo contrario. Ya entrando en tema, voy a hablar un poco de estos temas que veis en la diapositiva, que sobre todo es presentar las aportaciones críticas del trabajo sobre teoría y práctica feminista en el abordaje de la salud, y el objetivo sobre todo es contextualizar teórica e históricamente nuestra propuesta, que es el diagnóstico psicosocial de género como herramienta estratégica. Esta propuesta la hemos elaborado a partir de un estudio cualitativo que hemos realizado sobre el dolor crónico sin causa orgánica, denominado clínicamente como fibromialgia o fatiga crónica, a veces, que afecta a un 90% de las mujeres y que crece de forma exponencial en los países occidentalizados. Sin embargo, también creemos que puede servir para otros malestares actuales, pero, bueno, esto habrá que probarlo. A continuación, mi colega Enrico hablará en la segunda parte sobre los aspectos más importantes del estudio de la emergencia del instrumento del diagnóstico psicosocial, poniendo un ejemplo para ilustrarlo y para que podamos debatirlo. Los puntos, como decía, van a ser hablar algo de genealogía, después pasar al presente con cómo está la salud de hombres y mujeres, un poco del androcentrismo que el modelo hegemónico plantea, y después las líneas de aportación de la teoría feminista para acabar planteando un poco la necesidad de desmedicalizar la experiencia contemporánea de las mujeres y un instrumento para hacerlo sería el diagnóstico, tal como hemos trabajado nosotros, y finalmente sería exponer un poco el caso para que se vea de dónde surge todo lo que estamos planteando. Bueno, empezando por el primer punto, genealogía, empezaré recuperando una feminista pionera en este campo, que a través de un texto que me gusta mucho, que se llama La mística de la feminidad y el problema que no tiene nombre, de la norteamericana Betty Friedan, también es psicóloga social, Eras, bueno, es psicóloga social. El libro es de 1963 y recupera en los Estados Unidos la lucha en la teoría feminista de 150 años por la igualdad de las mujeres, que es acallada a partir de la consecución del voto, en el año 1920 en Estados Unidos, y por lo tanto se paraliza también la incipiente salida al espacio público para formarse, profesionalizarse de las mujeres norteamericanas estoy hablando. Entonces, bueno, esta genealogía, para situar así muy rápidamente, lo que plantea es la lucha y teoría feminista que podemos decir que va desde el año 1792 con Mary Wollstonecraft y Olympe de Gouche en el 1791 en Europa, que plantean sus trabajos sobre los derechos de las mujeres y la ciudadanía, ¿vale? Y después sigue con la declaración de sentimientos de Seneca Falls en 1848, ya en Estados Unidos, que acaba con la consecución del voto. Bueno, el libro lo que analiza es qué pasa después de la consecución del voto y lo que se muestra es que en los años 40 y 50, en Estados Unidos, donde lo que ha pasado es que se ha dado una profunda involución en los derechos de las mujeres durante una época en la que hay una fuerte recuperación económica, un boom tecnológico, es la época del baby boom y también está el desarrollo, un desarrollo espectacular de la tecnología de la propaganda, ¿vale? Entonces, así se construye como reacción neopatriarcal a los avances anteriores lo que se llama el sueño dorado de la mística de la feminidad. Ideal y fantasía de identidad femenina. La feminidad como sentido identitario, finalidad, creatividad, autorealización. En definitiva, es una operación social y cultural que tiene como objetivo la vuelta de las mujeres al espacio doméstico justo cuando empezaban a consolidar su salida al público, entre otras cosas para cuidar, contener el malestar de los varones en la guerra que ha habido, en la crisis anterior y, obviamente, esta operación va acompañada de una estigmatización de las mujeres que quieren emanciparse. Como veis en la diapositiva, esta operación de propaganda lo que plantea es que hay muchas ventajas para el bienestar de dichas mujeres, ¿no? Se dedican al amor maternal y de pareja, sin agobio, sin jefe, sin horarios, flexibles, sin estrés, con muchas ayudas en el trabajo porque está el boom tecnológico de los aparatos electrodomésticos, lavadora, etcétera, etcétera. Y, además, bueno, ya lo hablaré después, se trata de mujeres que sus parejas son de clase media, tienen una capacidad de consumo importante y viven también en casas muy unifamiliares, acomodadas y la estética es algo como muy importante de la época. De hecho, hay muchas películas actuales que recrean esa época. No sé si os viene alguna en la cabeza, pero están, por ejemplo, de algunos años, las horas, la historia del medio con Julianne Moore representa esa época, señoras y criadas, más actual, lejos del cielo, tiene unos cuantos años, incluso más antiguas está Mary Poppins, que también llega para salvar la moralidad y la unión familiar que la madre sufragista pone en riesgo. Bueno, efectivamente, en la época lo que ocurre es que hay una reducción muy importante de mujeres que acceden a la educación superior y que reniegan del modelo crítico seguido por sus madres. Una reducción de mujeres profesionales que conduce al baby boom, ya que la mayoría, la mitad de las mujeres están casadas antes de los 20 años. El sentido último de la propaganda es que al final han comprendido los inconvenientes del feminismo, que tenía ya 150 años de vida. Bueno, dicha ingeniería social, cultural y subjetiva a la que se refiere el libro tiene lugar a pesar de que ya existen leyes aprobadas para la igualdad de las mujeres, para acceder a la educación superior, a una profesionalización, a la participación política, que han costado todo este tiempo que estaba comentando. Y en virtud de estas, diría yo, lo que significa que estas mujeres a nivel subjetivo y consciente eligen, entre comillas, si queréis, eligen este estilo de vida, abandonar la formación y carrera para recuperar su identidad perdida, de forma muy condicionada, evidentemente. Bueno, podríamos decir que es una personificación del biopoder, el desplazamiento del poder al interior del individuo, como diría Judith Butler, la dimensión psíquica del poder. Pues bien, en dicha época, Betty Friedan lo que hace es entrevistar y observar con una metodología cualitativa, además de casa, que performan dicha mística y examina su experiencia, así como su discurso, sus silencios y, claro, también sus malestares. Ella también, bueno, ella también es enviada a casa cuando tiene su tercer hijo, porque ejercía de periodista, aparte de profesora. Pero bueno, esto es un detalle. Os pondré algún ejemplo de lo que plantea en el libro, así muy rápido. Dice, una mañana oí referirse a una madre de cuatro hijos cuando estaba tomando café en compañía de otras madres en un barrio residencial de Nueva York con un tono de desesperación, ya sabes, es el problema. Y las otras sabían que no estaban hablando de un problema personal con el marido, con sus hijos o casas. Súbitamente se dieron cuenta que todas tenían el mismo problema, el problema que no tenía nombre. Pero comentario nuestro sí tenía un efecto muy importante sobre sus mentes y cuerpos en términos de desequilibrio emocional, sensación de vacío personal o enfermedades somáticas variadas, ansiedad, depresión, somatizaciones. Otro ejemplo. No tengo un problema al que pueda dársele un nombre determinado, pero me siento desesperada. Empiezo a sentir que no tengo personalidad. Soy la que sirve la comida, la que viste a los niños y hace las camas. Alguien a quien puede llamarse cuando se desea algo. Pero ¿quién soy realmente? Aunque también era muy frecuente sufrirlo en silencio. Puede ser menos doloroso para una mujer no escuchar la voz desconocida e insatisfecha que resuena en su interior. Sobre todo, comentario nuestro, si no tiene quien la oiga ni discursos sociales disponibles para interpretar su experiencia. Bien, la autora observa, como estamos viendo, una extraña inquietud y malestar, un aumento significativo de casos de desequilibrio emocional, de angustia, enfermedades, intentos de suicidio y suicidios. Y al mismo tiempo, un silencio total o casi total de este tema en revistas, libros y artículos especializados de profesionales de la salud. Desde ahora, desde este momento, con toda la teoría que hay, creo que podemos ver que es pionera en varios sentidos. Uno, observar directamente la experiencia vital en su vida cotidiana de mujeres amas de casa, que son anónimas, en lugar de analizar, como se había hecho hasta el momento, modelos sociales producidos por la cultura o mujeres famosas, dirige la mirada hacia sus efectos de estos modelos en la vida de las mujeres, desplazando la mirada macro a la micro. También es pionera en identificar un malestar subjetivo que no es hablado, que no se expresa apenas a través del discurso que tienen estas mujeres sobre sí mismas, apuntando a un sujeto fragmentado y a la importancia del lenguaje del cuerpo. Y tercero, se adelanta, aunque sea a través de la práctica o la empiria y no la teoría, a mostrarnos de una forma muy gráfica al poder como algo productivo y no como coerción o represión. Recordar que había leyes y que son ellas las que eligen. Poder productor de deseo y de identidad, en el sentido fucoltiano. Friedan plantea al final de su libro que es necesario ponerle socialmente un nombre a este malestar, un malestar mudo, para poder intervenir y abordarlo, más allá de medicalizarlo o darles fármacos. El nombre para la autora era desigualdad de género y encierro en el espacio doméstico y la acción para curarlo era disolver culturalmente la mística de la feminidad y salir al ámbito público. Bueno, he comenzado así porque evidentemente la mirada histórica nos permite ver un poco el presente y abrir una brecha crítica respecto a él, ya que resulta casi imposible hacerlo cuando éste nos tiene presos. Como decía Foucault, el a priori histórico configura la forma de la experiencia posible. En este sentido, creo que nos puede ser útil para reconocer operaciones culturales de involución actuales, no de los años 50 y en Estados Unidos, que acompaña sobre los derechos de la mujer en general. Podemos pensar en ejemplos sobre el tema de la ley del aborto en relación al control del propio cuerpo, la vuelta a los estereotipos de algunas de las mujeres más jóvenes, violencia de género, etc. Aunque se trata de un neopatriarcado porque ya sabemos que en este momento el discurso igualitario lo que plantea es que lo que hacen las mujeres es fruto de su elección y no de una imposición social. De hecho, el trabajo de McRobbie, Las mujeres arriba, con interrogante, Las mujeres arriba, muestra un poco esta falacia. Bueno, a esto que acabo de decir quiero añadir una última cosa, que es que dicho trabajo pionero sí que visibilizó un malestar o una realidad enmascarada de mujeres que tenían una posición holgada. La tenían porque estaban casadas con parejas que eran de clase media o de clase media-alta porque la clase social de las mujeres, como sabéis, es variable, no es suya. Es dependiente y todavía no tanto, pero sigue siendo en gran parte dependiente de sus parejas. Pueden ser de clase alta y pasar a ser de clase bastante baja en poco tiempo. O sea, digamos que no es muy propia la clase. Bueno, lo que quería decir es que ella desenmascaró esta realidad pero al aparecer esta obra en un momento histórico donde había como bastante desierto teórico en teoría y política feminista, por lo que he explicado, o sea, de hecho, en Europa estaba Simón de Beauvoir, pero como una isla apartada y en Estados Unidos era una época bastante desértica, ella no llegó a realizar un análisis teórico feminista profundo de todos estos aspectos. Pero sí que abrió la puerta y posibilitó el trabajo del enfoque de género en salud y pienso que se puede mirar su trabajo desde una perspectiva contemporánea, la que comienza en los años 90 y la que hemos utilizado nosotros en nuestro trabajo. Esta perspectiva, bueno, plantea la idea de analizar la experiencia de malestar de forma corporal y emocional fruto del disciplinamiento identitario de género, en este caso. Bueno, y ahora ya hacemos un salto al presente y entonces nos preguntamos cómo está la salud de las mujeres hoy, siglo XXI, 50 años más tarde, de la mística de la feminidad, y también la comparamos con la salud de los varones. Seguramente, bueno, un poco más, para que no se… Bueno, seguramente conocéis el dato de que las mujeres vivimos más años, ¿vale? Pero con una calidad de vida peor, es decir, tenemos menos bienestar, menos placer, menos disfrute, comparativamente hablando. Y eso se muestra en cansancio, agotamiento, depresión, dolor, etc. Y muchas veces sin que se encuentre una causa orgánica desde la perspectiva médica. ¿Qué significa esto? Bueno, antes de entrar en qué significa esto, primero, el otro dato que tenemos es que la salud de las mujeres o las mujeres enferman de forma diferente a como enferman los hombres. Y, por ejemplo, vemos aquí los problemas de malestar más habituales, anorexias, bulimias, afecciones crónicas de dolor, enfermedades autoinmunes, trastornos emocionales, anemias, hipertensión, bueno, mayor riesgo de sufrir, abuso por razón de sexo en distintos contextos, conjunto de elementos que evidentemente reducen el malestar y pueden provocar incapacidad. ¿Qué pasa con la salud de los varones? Pues también tienen bastante malestar que podemos relacionar con el disciplinamiento de género masculino, pero que es diferente, enferman de forma diferente. mayores tasas de accidentalidad laboral y de carretera, de suicidio, de consumo de tóxicos legales, porque las mujeres consumen más medic fármacos, mayor tasa de accidentes físicos con riesgos deportivos, por ejemplo, por ejemplo, mayores índices de colesterol, riesgo coronario, etc. Bueno, ¿por qué esta salud diferente y desigual? En principio hay un tema que seguro que os sonará, pero bueno, lo planteo así rápidamente, que es que lo que se ha visto que el modelo de salud hegemónico que tenemos y que impera en nuestra Organización Social de la Salud, en nuestros discursos, etc., el modelo biomédico centrado en la biología, hablaremos un poco de ello después, es un modelo androcéntrico. ¿Qué significa que es androcéntrico? Aunque supongo que lo sabéis, pero bueno, significa ni más ni menos que la institución médica lo que ha hecho es históricamente trabajar con enfermedades y malestares, teniendo como muestra a varones. Por lo tanto, tomando lo masculino como universal, como equivalente a modelo de la humanidad y como homogéneo. Las consecuencias han sido varias. Primero, que los síntomas clínicos han sido tomados como universales cuando eran particulares. Dos, que los fármacos son efectivos y está demostrado que lo son para ellos, pero no necesariamente para las mujeres. Y, en definitiva, que los protocolos de intervención médica están, en muchos casos, sesgados y generan una atención desigual. Estos protocolos sesgados y androcéntricos, como plantea Carmen Baix, conducen a cierto maltrato médico hacia las mujeres o a grupos subalternos, incluidos algunos varones de ciertas clases sociales. Pero, bueno, en relación a las mujeres, lo que ocurre es que los malestares específicos de las mujeres, al no ser estudiados, muchas veces no pueden ser identificados y no se saben diagnosticar de forma correcta. Dos, en su lugar, se psicopatologizan y estigmatizan, considerándolos mentales o imaginarios, bueno, psiquiátricos, se acaba traduciendo. Y esto, una muestra muy clara, muy clara, es que el 85% de los ansiolíticos y antidepresivos los consumen las mujeres, estén o no deprimidas, pero, en cualquier caso, porque no se sabe qué les pasa. Y, tres, la otra consecuencia es que se han medicalizado procesos naturales en los cuerpos de las mujeres, como la menstruación, el parto, menopausia, al resultar extraños a este modelo androcéntrico. Bueno, ahora lo que vamos a plantear es, ante este androcentrismo del modelo hegemónico, qué propuestas o qué aportaciones han hecho la teoría feminista, ¿vale? Y, en este sentido, podemos hablar de tres líneas. Bueno, el androcentrismo lo veis aquí ilustrado con el Forges, donde se ve que parece que no le pasa nada, pero… Las tres líneas que han aportado los estudios feministas las podemos diferenciar o plantear de esta manera, nos basamos bastante en Sara Velasco, todo que introducimos también Cuyita propia, no sé cómo se llama en castellano. Eso. Bueno, pues entonces, bueno, estas tres líneas podemos decir que evolucionan en complejidad teórica y analítica, pero unas son posibilitadas por las otras, ¿vale? Con lo cual no es que unas sean anuladas por las otras, sino que se posibilitan mutuamente, porque a veces parece que hay competitividad entre las líneas. Además, se complementan y también hay que decir que actualmente las tres líneas son necesarias, no solo la tercera. Vamos a hablar rápidamente. La tercera es la que nosotros hemos utilizado y que veremos más claramente con el ejemplo planteado, ¿vale? La primera tiene que ver, que surge en los años 70, y se centra en reclamar esta investigación específica con los cuerpos de las mujeres que el androcentrismo excluía, ¿vale? Y es investigar con temas de sexualidad en las mujeres, de maternidad, de anticonceptivos, de parto, de depresión, etcétera. Partiendo de su experiencia propia y no de la representación cultural androcéntrica que se hace de ellas. Por tanto, apelaría a una universalización real del cuidado y no a una androcentrización. Hoy en día, después de casi 40 años, se ha introducido ya un 38% de mujeres en la investigación médica. O sea, que se ha avanzado en este sentido, ¿vale? La segunda aportación, la de perspectiva de las desigualdades de género en salud, de los años 80, se centra más en reclamar la necesidad de comparar la salud de las mujeres y la de los varones en función de su condición social de género, diferentes roles, estilos de vida, etcétera. ¿Cómo les afecta de forma desigual esta división sexual del trabajo, roles, etcétera? Entonces, aquí, por ejemplo, el dato, uno de los datos es que mantener, tener pareja o casarse, o como se le… cualquiera de estas situaciones, puede suponer un factor protector de la salud para los varones, en el sentido que el mandato que recae sobre ellas es el cuidado y el amor sobre ellos y algunas autoras, por ejemplo, plantean la apropiación de amor y cuidados del varón a la mujer y puede ser un factor de riesgo para las mujeres en el sentido de la sobrecarga, de la explotación del amor de ellas, explotación de su fuerza del amor, esto lo plantea Johanos Dottir, que no pronunció nunca bien su nombre. Otro dato dentro de esta línea es el tema del trabajo, ¿vale? El tema del trabajo también puede ser un factor protector para la salud en varones, en el sentido que los trabajos… ahora está cambiando, pero bueno, puede seguir una parte de lo mismo. Los tipos de trabajo que realizan las mujeres, aunque están disponibles en el mercado, son más rutinarios, con lo cual muchas veces no generan ninguna identificación, menos reconocidos, la posibilidad de promoción es mucho más baja y el salario es menor, con lo cual se convierte en un factor de riesgo para la salud en relación a un trabajo que tenga las características opuestas, que sea reconocido, mejor pagado, o sea, te puedas identificar con él, puedas desarrollarte, etcétera, etcétera. Bueno, podemos ver de este ejemplos de lo que estudia esta segunda línea, pues estas viñetas, así que necesita un descanso por estrés. O esta. Bueno, vamos a la tercera, que es un poco la más reciente, un poco también la que se inspira más en esta teoría, más de Foucault, Butler, etcétera. Esta tercera aportación, más actual, a partir de que surge en los años 90, y podemos decir que es un poco fruto de la articulación de tres líneas. La perspectiva postestructuralista, que se centra en las relaciones de poder y el discurso, una perspectiva feminista interseccional, y la traducción e importación de algunas categorías del psicoanálisis al terreno social y político, en el sentido de, para el estudio de la subjetividad, la colonización del mundo interior, etcétera. Esta línea, podemos decir, que plantea una nueva pregunta y que da un giro teórico más, en relación a la producción, disciplinamiento, fruto de las identidades normativas de género y su impacto en la salud, tanto en mujeres como en varones. Bueno, he comenzado hablando antes del malestar que no tenía nombre, de las mujeres norteamericanas, y para profundizar un poco nuestra línea, quiero retomar el hilo. Y hemos visto que era un malestar generalizado, producido social y culturalmente, a través de una producción intensa de la propaganda y saberes sobre la mística de la feminidad, que construían un modelo que las mujeres interiorizaban y hacían suyo. Entonces, vemos a través de ello, o a través de la obra de Betty Friedman, cómo esta interiorización de los modelos sociales de género, que funciona a través de tecnologías del yo, a través de autovigilancia, de adaptarse a los mandatos, a las normas, etcétera, sintiendo que son deseos, muchas veces, y que no son mandatos, lo que puede conducir a enfermar. O sea, eso es lo que veíamos en su obra, sobre todo cuando te toca ocupar una posición que es subalterna y que no es una posición que te empodera. En el caso de los varones, también produce malestares, pero como ocupan una posición que no es tan subalterna, al menos una parte de los hombres, con cierta clase social, etcétera, pues el resultado es distinto. Entonces, la pregunta que nos tendríamos que hacer o que nos hemos hecho nosotros a través del estudio es si el modelo de salud biomédico, hegemónico, el actual, contempla dicho impacto de los condicionamientos psicosociales de género como contextos de vulnerabilidad y contextos de riesgo. La respuesta es que no, que este modelo biomédico hegemónico en absoluto contempla los modelos sociales de género como contexto de vulnerabilidad y de riesgo para el bienestar, sino que lo que hace es naturalizar o individualizar y patologizar dicha vulnerabilidad, o sea, separándola de su contexto y de su condición social. Así, los estudios actuales, a diferencia de Friedan, nos encontramos con malestares y sufrimientos de las mujeres a los que se han puesto nombres, a diferencia de Friedan, pero son nombres técnicos, biomédicos, son categorías diagnósticas y clínicas, como por ejemplo, fatiga crónica, fibromialgia, anorexia, etcétera. Y lo que hacen estos nombres técnicos es, de alguna forma, colonizar la experiencia, o sea, quitarle a la experiencia un sustrato, una dimensión colectiva, vital y cultural. Son malestares que van acompañados de mucha farmacología, por otra parte. Entonces, y aquí viene lo que decía al principio de la charla de si hemos hecho un pacto con el diablo. Si nos miramos esta tercera línea de análisis de género, es bastante claro que no se ha hecho un pacto con el diablo, porque lo que está proponiendo esta línea es desmedicalizar la experiencia de las mujeres, que es a donde ha llevado el modelo biomédico actual a medicalizarla. Entonces, la pregunta, en términos de por qué hay que desmedicalizar, nosotros en nuestro estudio nos hemos preguntado si dichas categorías clínicas, por ejemplo, la fibromialgia, en el caso del dolor y sus abordajes, ayudaban a comprender y reducir el malestar o ayudaban a aumentar la libertad, el placer de las mujeres, cuando trabajan con estas categorías y todo lo que ella conlleva. Lo que hemos visto con el estudio del dolor es que, bueno, podríamos decir de entrada que en parte ayudan y en parte no, que era ambivalente la respuesta. La pregunta que nos hemos hecho es si estos nombres que se le ponen ahora a los malestares, fibromialgia, anorexia, etcétera, ayudan a entender, reducir el malestar de las mujeres. Bueno, es el caso del que hablamos, aunque también se puede aplicar a los varones. Y, en principio, parecía que la respuesta era ambivalente, que sí que ayudan, pero no ayudan. Sí ayudan, porque indirectamente cuando a alguien se le reconoce un diagnóstico de fibromialgia se le está dando cierto reconocimiento a su malestar y a la persona, al yo de la persona, ¿no?, por parte de la sociedad. Lo que podemos decir que está produciendo cierta contención del malestar, cierto relajamiento vital, etcétera, como proponen algunas asociaciones de mujeres de fibromialgia o la campaña que hizo en su momento Manuela de Madre, la alcaldesa, etcétera, ¿no? Y, al mismo tiempo, también lanzan a una farmacología de riesgo bastante intensiva. Pero, bueno, al mismo tiempo, hemos visto que no ayudan y esto es muy importante, porque esta categoría diagnóstica clínica lo que hace es ocultar la trayectoria experiencial y la condición social de la persona afectada y la oculta dentro de, podríamos decir, una caja negra, una caja negra en la que quedan conflictos enquistados, pérdidas no elaboradas, humillaciones, abusos de poder, desconsideraciones, sobrecargas, silenciamientos, etcétera, etcétera. Todo esto queda escondido dentro y el nombre es un nombre técnico. Estas categorías clínicas lo que hacen es separar al cuerpo de su experiencia biográfica y condición social de género. Por tanto, estas etiquetas podemos decir que constituyen un ejercicio de violencia simbólica y también de violencia material al tener como una consecuencia posible la cronificación e intensificación de dicho malestar. Además, cuando las mujeres se piensan en base a estas categorías y en base al sistema, al modelo biomédico, lo que hacen es poder hablar en sus términos porque si no se las percibe como confundidas, como que no saben dónde están muy bien, etcétera, etcétera. Por tanto, como un poco conclusión de esto que acabo de decir, el diagnóstico clínico, el nombre que se les ha dado, tiene un efecto paradójico. Reconoce su malestar pero con un alto coste que es dotarlo de sinsentido para el sujeto y su experiencia. Y el riesgo es cronificar y fijar al sujeto en una posición identitaria que ha sido disciplinada, producida, al no abrir y visibilizar los elementos ocultos de la caja negra que han conducido hasta allá y que podrían ayudar a desplazar y descentrar dicha posición identitaria o posibilitar un proceso de transformación subjetivo. En este sentido, las categorías diagnósticas biomédicas clínicas tienen efecto de control social mediante una naturalización del orden social y las desigualdades al encerrar la experiencia conflictiva de las mujeres en la caja negra mediante los diagnósticos clínicos. El objetivo, por tanto, de esta línea sería la desmedicalización que supone una recuperación de la experiencia de vida contemporánea mediante un lenguaje que la sitúe en su contexto colectivo, cultural y político. Por otra parte, recuperar dicha experiencia conflictiva de género sobre todo en las mujeres pero también en los varones, fruto de un orden heteropatriarcal, neoliberal y neocolonial mediante procesos sostenibles, sostenibles significa que al ritmo que cada uno pueda y cada una pueda sostener para simbolizarla, desplazarla y la asunción del síntoma físico o emocional por parte del sujeto como parte del yo y su condición social interseccional. Y bueno, para que no os líéis voy a ir atrás. Perdón, espera. La propuesta del diagnóstico en el trabajo cualitativo que hemos hecho a propósito del dolor surgió un instrumento que le hemos puesto este nombre y le hemos puesto bueno, le hemos puesto este nombre bueno, antes de por qué le hemos puesto este nombre este diagnóstico nos ha servido para poder capturar el dinamismo bio-psico-social o sea, de estos tres factores y sus interrelaciones por decirlo de alguna forma del dolor en el caso de estas mujeres ¿vale? Y situando dicho malestar en sus contextos social, cultural, subjetivo y cómo estos contextos contribuyen al surgimiento y al mantenimiento de dicho dolor y no, por tanto, a la desaparición del dolor. ¿Por qué hemos mantenido el concepto de diagnóstico? Principalmente por dos razones. Una, porque queríamos desplazar el sentido hegemónico del concepto de diagnóstico que es el clínico y desplazarlo desde un sentido individual y de fijeza o de, bueno, sí, de fijeza a un sentido psicosocial y dinámico ¿vale? Que se va transformando con la vida o se puede fijar si la vida no cambia. Haciendo casi un uso queer del concepto de diagnóstico que es, o sea, cambiándole el sentido a partir del uso que hacemos ¿vale? Y por otra parte lo hemos mantenido también para, porque nos parecía importante la idea de especificidad, o sea, concreta, experiencial y encarnada, podemos decir, de un contexto espacio-temporal concreto, por una parte, porque es un estudio sincrónico, y también la especificidad de una trayectoria individual, porque también es un trabajo diacrónico, que es ubicar al sujeto y particularizarlo. El diagnóstico nos permite particularizar al sujeto más allá de hacer un análisis puramente deconstructivo y teórico. Bueno, supongo que en el ejemplo que explicará Enrico se puede ver esto más claro. Y por otra parte le llamamos estratégico porque en principio cada profesional, equipo y contexto deberá adaptarlo un poco en función de cómo esté trabajando y dónde tenga que trabajar. Entonces, ya a grandes rasgos, porque Enrico lo explicará con más detalle, las características un poco del diagnóstico serían que es una herramienta de intervención desmedicalizadora de malestares evitables. Evitables significa que son malestares producidos por violencias estructurales y que eso no significa que sean fácilmente evitables porque como ya se está diciendo hace tiempo lo social es más difícil de cambiar que lo natural. La tecnología hace que lo biológico se transforme muy rápidamente y la complejidad de las relaciones de poder son como más difíciles de cambiar. es una herramienta de intervención para visibilizar el género como contexto de vulnerabilidad y riesgo y su impacto sobre la salud. Es una herramienta de análisis para capturar el dinamismo biopsicosocial y de género de malestares contemporáneos. Va orientada a un equipo transdisciplinar de profesionales de la salud con perspectiva de género y puede articularse con el tratamiento farmacológico y además es una herramienta que puede servir en algunos casos a través de su devolución a las personas afectadas previa solicitud y en casos excepcionales para potenciar la reflexividad. Eso quiere decir que no necesariamente es una herramienta para el trabajo reflexivo va dirigida más a los profesionales que a las personas afectadas pero eso no quita que en ocasiones pueda servir también directamente a las personas afectadas saltándose a los profesionales o sea no es un inconveniente. También es una herramienta para organizar la intervención en salud bienestar de una manera integral y con equidad es una herramienta que desplaza el concepto de salud hegemónico en el sentido que lo lo intenta situar en la interacción o interrelación entre las ciencias sociales y humanas y las médicas y desplaza también el concepto de sujeto binario que sería un sujeto aparte de transparente solo con dos dimensiones la mente y el cuerpo y pasa a conceptualizar el sujeto como sistema por una parte donde está el sujeto que sería lo subjetivo el sexo que sería lo biológico y el género que sería lo psicosocial esto también lo trabaja Sara Velasco y finalmente es una herramienta que bueno ya se ha dicho redefine el carácter fijo y orgánico del diagnóstico clínico bueno y yo dejo mi parte aquí bien pues yo también me sumo me sumo a los agradecimientos que ha hecho Margot ¿soy yo? no ya lo hago yo pues tanto a las personas que estáis aquí sufridoras de 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 la situación también a la gente a las personas que nos están viendo nos verán en el mundo virtual se me hace un poco extraño hablar así a un público indefinido pero bien a ver si si lo logramos como ha dicho Margot el planteamiento que hemos llevado a cabo en esta investigación tiene que ver precisamente con todas estas premisas y estos replanteamientos teóricos fundamentales sobre cómo entender la articulación entre lo bio lo psico y lo social a la hora de entender los procesos que tienen que ver con la salud y el malestar en concreto fijamos la atención en el caso del dolor cronificado sin causa orgánica que en el argot biomédico ha tomado el nombre de fibromialgia en las últimas décadas el el proceso de investigación lo centramos desde el punto de vista del trabajo de campo a través de 20 relatos de vida a través de básicamente 40 entrevistas en profundidad a personas afectadas tanto asociadas como no asociadas a organizaciones de personas que de algún modo como como grupos de apoyo o grupos de presión para intentar obtener desde la administración pública servicios adecuados a su malestar y también realizamos entrevistas a hombres y mujeres lo que nos permitió también ver cómo la variable género opera de un modo particular y específica respecto al sexo realizamos también grupos de discusión a personas asociadas siete grupos de discusión a profesionales de la salud y luego hubo todo un trabajo de análisis tanto documental a partir de lo que serían publicaciones científicas en el campo hegemónico de lo que sería el discurso biopsicomédico sobre la fibromialgia y luego también analizamos diversas sentencias judiciales la cuestión judicial aunque aquí no entraremos en detalles es relevante porque efectivamente que haya un reconocimiento de 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 la fibromialgia como una causa invalidante supone poderse acoger a determinados programas sociales y a determinado tipo de pensiones y para muchas mujeres el hecho de poder lograr ese reconocimiento también supone acceder a algún tipo de pequeña autonomía económica y por lo tanto no es baladí este aspecto de hecho en la investigación lo que identificamos como algo recurrente en buena parte de los relatos es el de una problemática invisible que se conecta con lo que planteaba Margot anteriormente de hecho aquí hemos traído una pequeña cita en la que se recoge un poco este este sentir salí llorando se refiere del centro médico sí muy mal muy mal muy mal sí porque porque no me dieron una solución me dieron un nombre la entrevistadora responde ya pero al recibir el nombre no te tranquilizó en el sentido de dar un poco de sentido a lo que habíais estado viviendo sí le di un poco digo bueno ya tiene un nombre pero ahora tengo que luchar por este nombre porque encima me dicen que es una enfermedad que no está reconocida como tal que bueno que luego sí que estaba reconocida desde el 92 pero me dicen que no estaba que ni se me ocurriera decirlo que no se te ocurriera decirlo en general en general en público por decirlo así ah vale porque la gente me iba a decir bueno en aquel tiempo se llamaba de la enfermedad invisible o sea no tenía nombre todavía prácticamente los hombres no quieren entenderlo parece que todo sea cuento se lo explica la mujer y no sé parece que sea cuento le quitan importancia ¿no? le restan importancia contesta la entrevistadora no le dan importancia es aquello de decir ¡bah! claro yo también estoy cansado cuando vengo de trabajar y a mí también me duele a veces sí es lo que te decía el otro día que a lo mejor te encuentras con alguno en la calle que ¿cómo estás? ah pues mira hombre voy tirando pero pues mira que me duele un poco todo el cuerpo ¡bah! eso lo he tenido yo también y ya te tira por el suelo ¿me entiendes? ríe y ya te ha matado dices ya está sí ya estás listo ya ves que es una comunicación imposible de hecho el discurso hegemónico sobre la fibromialgia si adoptamos este término aunque como señalaba Margot antes consideramos que es más adecuado desde la perspectiva que adoptamos hablar del dolor cronificado sin causa orgánica se adoptan distintas posiciones que podríamos decir juegan o pivotan concentrar el diagnóstico y la definición de este malestar básicamente en el diagnóstico del cuerpo en el diagnóstico orgánico ahí se toman indicadores desde lo que sería el dolor difuso crónico durante un determinado tipo durante una determinada extensión de tiempo dolor a la presión en determinados puntos del cuerpo y ausencia de alteraciones que se pudieran identificar a través de diagnósticos diferenciales como radiografías analíticas etcétera a título de ejemplo una definición que se plantea es la de entender que se trata de un malestar que se acompaña de agotamiento y síntomas fluctantes como alteraciones del sueño trastornos de afectividad problemas cognitivos rigidez muscular frío en las extremidades cefalea intestino irritable en fin todo un conjunto de síntomas que remiten prácticamente a esta lectura y a esta reducción del malestar a una expresión somática siguiendo este planteamiento y yendo un poco rápido sobre esta sobre esta parte lo que en buena parte de la bibliografía especializada podemos decir si llega a la conclusión es que no está claro cuáles son los orígenes orgánicos si es que los hay parece más bien que el el acuerdo es en no encontrar esos orígenes orgánicos es de hecho una enfermedad desconocida desde los saberes hegemónicos y probablemente por ello explicaría el desconcierto que genera cuando una persona presenta este tipo de síntomas y no logra el médico o la médica situar ese conjunto de síntomas en un cuadro estándar de un malestar estándar de hecho en este enfoque o desde este planteamiento hegemónico el sujeto como señalaba Margot aparece podemos decir sometido al binomio cuerpo-mente como dos realidades separadas no articuladas y por lo tanto desde esa posición no se dispone del aparato analítico y conceptual que permita entender las interacciones entre los distintos aspectos que conforman la vida la vida humana en este caso el diagnóstico de hecho logra como señalaba Margot dar nombre a lo que no tenía nombre incluso a investirlo de cierta legitimidad lo aleja de lo que sería una mera concepción psiquiatrizante del malestar en el que se tiende a situar este malestar como una mera alucinación pero en esa operación se convierte ese malestar en enfermedad y a la persona en persona enferma y eso tiene efectos en un contexto disciplinar como el nuestro en el que la salud requiere un sometimiento tal como la conocemos y tal como está organizada un sometimiento del sujeto a esos dispositivos que lo analizan que lo regulan que de algún modo normativizan a esa persona de ahí que el sujeto se debe someter de ahí que cuando no se somete cuando expresa una resistencia a lo que es el discurso hegemónico molesta de ahí que muchas veces en muchas consultas acaben con un malestar de incomprensión de silencio de no haber sido oída aunque se haya hablado en tanto finalmente el sujeto expresa su no encaje con el discurso con las maneras con los diagnósticos médicos hegemónicos en definitiva el sujeto queda reducido a un caso por no decir a una cosa yo esta parte sí creo que me la puedo saltar porque llevamos un poco justas de tiempo tiene que ver con lo que ha planteado antes Margot sobre la problematización del modelo psicobiomédico y androcéntrico y que a partir de esa crítica y de esa puesta en evidencia de cómo se construye una caja negra respecto a la trayectoria experiencial nosotras adoptamos la crítica y la planteamos en concreto en esta investigación de hecho la síntesis de cómo replantear esta operación de abrir la caja negra es la de introducir como uno de los conceptos centrales en la investigación y su traducción luego en el diagnóstico del concepto de contextos de vulnerabilidad es decir intentar vincular la trayectoria individual no sólo con su expresión somática y biológica sino también con su posición y su trayectoria vital social entendemos que determinados contextos sociales y en particular distintos o determinados modelos sociales de género generan salud y malestar en este caso la perspectiva que adoptamos es la de entender que la organización sexista de la vida social genera fuentes específicas de vulnerabilidad que Margot antes ha señalado en términos generales y que aquí aterrizamos en el caso concreto del dolor cronificado es decir hay determinados contextos sociales específicos de las personas entrevistadas que contribuyen que se relacionan con los malestares y con el sufrimiento que expresan y que soportan cada día esto tiene que ver con una concepción simplemente apuntamos de forma rápida a una determinadas formas de división sexual del trabajo y a las construcciones imaginarias y simbólicas que implican las subjetividades de género en esos contextos de género de hecho los modelos sociales de género como contextos de vulnerabilidad es una adaptación que adoptamos también del planteamiento de Velasco y en nuestro estudio identificamos como dos modelos predominantes para explicar y comprender la trayectoria del dolor en lo que hemos denominado el modelo de género tradicional y el modelo de género transicional para tener unas mínimas ideas unos mínimos denominadores comunes respecto a los modelos de género y así poder también entender algunos de los extractos y algunas de las conclusiones a las que llegamos el modelo de género tradicional probablemente es el que se ajusta más al que es el ideario un poco al imaginario tradicional que tenemos sobre las relaciones de género en la que la finalidad fundamental de la relación entre mujer y hombre es la de la constitución de una familia mediante el contrato matrimonial y basado en la permanencia exclusividad y jerarquía y obviamente son uniones heterosexuales el hombre ocupa la posición de sujeto hegemónico en la forma de cabeza de familia no es nada casual que adopte esa posición cabeza de familia por lo tanto actúa como representante del conjunto y no a título individual y es el principal detentor del poder el resto de los miembros de la familia dependen en términos financieros económicos de la cabeza de familia y le deben obediencia las versiones más explícitas de este tipo de modelo se traducen en que los ordenamientos jurídicos recogen con rango de ley este tipo de relaciones en las versiones podríamos decir menos explícitas o menos formalizadas serían relaciones implícitas en la relación familiar no encontrarías en el ordenamiento jurídico una determinada ley que obligue o que permita este tipo de relación de poder pero eso no evita que no se produzcan como sabemos muy bien ¿por qué hago este señalamiento? porque respecto al mundo contemporáneo aunque esto parezca algo de otras épocas sabemos que es un modelo que existe y que incluso a veces hay un poco de disputa si se está reinstaurando y creciendo como mínimo a partir de algunos indicadores que se disponen finalmente las mujeres y los niños y las niñas ocupan la posición de subordinación tener hijos e hijas en este modelo no es un deseo en primer término no es que no pueda serlo lo que actúa en primer lugar es el mandato es decir es el ya toca ahora toca hacer ahora toca como una forma de remitir a este imaginario del mandato en este caso procreativo la familia a través de el cabeza de familia es decir a través de su representante es la dipositaria de la propiedad y del control de los miembros del grupo por lo tanto no hay una visión en la que los participantes y las participantes de estas relaciones sean consideradas propiamente como individuos o como individuas de hecho si tuviéramos que usar una analogía sería el de la media naranja son modelos de medias naranjas donde obviamente una naranja exprime a la otra los ideales de feminidad y masculinidad forjan pues un modelo dicotómico claramente construido en términos antagonistas es decir lo que define la feminidad es incompatible con lo que define la masculinidad y viceversa en términos de subjetividad la relación básicamente se construye en términos de que el hombre es el sujeto y la mujer es el objeto este modelo que os hemos señalado es el denominador común de buena parte de las familias de las personas entrevistadas tanto mujeres como hombres cuando eran niñas y niños es decir su trayectoria arranca de un contexto de vulnerabilidad marcado por un modelo de género tradicional ahora bien también hay algunos casos en que la madre en particular tenía algún tipo de actividad remunerada y por lo tanto la posición de género en términos del modelo de género tradicional no encajaría exactamente pero sí que si se nos permite hacer un cierto salto funcionaría por un proceso de sustitución es decir el modelo de género funciona en términos tradicionales pero la figura materna dada su incorporación al mercado de trabajo queda podríamos decir combinada con la aparición y la participación de algunas de las hijas en ese núcleo familiar asumiendo parte de esa actividad de cuidado de ama de casa etcétera hablamos de hablamos de contextos de vulnerabilidad eso significa que no son causas inevitables pero sí que generan el campo generan las condiciones de posibilidad para que los dolores o el dolor cronificado emerja en este caso os pongo os ponemos una una cita de una entrevistada que señala la madre trabajaba durante el día labraba y entonces la madrugada labra labraba aquí tenemos un buen lapsus de la transcripción y entonces la madrugada iba a las cuatro de la mañana a una fábrica de gomas de gomas de esas que antes se llevaban envueltas como en un hilo de seda para poner las braguitas y este sitio así y entonces también ayudaba a mi padre que era panadero y claro entonces yo era la mayor tenía siete años y tenía toda la responsabilidad de los hermanos más pequeños este vendría a ser un ejemplo precisamente del segundo del segundo caso que nos parece particularmente relevante de cómo el modelo de género tradicional no tiene por qué ser tan mecánico sin dejar de serlo y entonces claro tenía que hacer camas tenía que lavar los platos después de la cena tenía que preparar la merienda de los más pequeños la hermana que venía detrás mío era deficiente y entonces en la escuela me la estaban me la estaban estaba sentada al lado porque yo le hiciera hacer las letras le hiciera repasar los números y tal y claro yo iba siempre con la carga esta y claro yo iba siempre con la carga esta insiste y lo repite y se murió mi abuelo que era la única persona que de vez en cuando venía a buscar y llevaba y me llevaba al Teatro Romea a ver los pastorets los pastorets es un tipo es un tipo de obra de teatro típica de Cataluña y cosas de esas y a mí la muerte de mi abuelo me afectó tanto ya a partir ya a partir de entonces empecé a tener dolor y tenía dolor es decir la entrevistada ya en su propio discurso vincula aspectos de su subjetividad de su malestar y de su experiencia vital en cuanto al modelo de género transicional aquí entraríamos en un tipo de vínculo en que el hombre y la mujer se basa no exclusivamente en formar una familia propiamente no es la meta única aquí el motor de la relación es el de formar una pareja la doctrina del amor y del amor romántico es un elemento central en este tipo de relaciones el modelo de género tradicional también podría serlo no es incompatible pero tampoco es necesario puede ser un modelo de acuerdo en el sentido no emocional en este sentido más alejado a la noción del amor romántico de acuerdo o de imposición depende del tipo de contextos familiares y siguiendo en este en este tipo de de modelo podríamos decir que lo que aglutina la relación tampoco es necesariamente la supervivencia económica y social en sí misma podríamos haber o diríamos elementos que inducen o que señalan la importancia de un cierto proyecto individual que se acuerda que se vincula con el de la otra pareja formalmente ambos contribuyen al núcleo familiar y formalmente son propietarios en igualdad de condiciones hablo formalmente porque a la práctica sabemos que se pueden producir muchas situaciones contradictorias la unión de la pareja puede ser también de un mismo sexo y tener hijas e hijos debe ser entendido no tanto como un mandato irreflexivo sino que se convierte en un mandato pero que se verbaliza y que incluso puede ser presentado como la expresión de un deseo de un deseo personal es decir aquí el me toca pasaría quiero deseo ya sabemos que detrás del deseo y del querer hay mandatos sociales pero tiene sus matices distintos desde el punto de vista subjetivo mostrar el 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 vínculo con la paternidad o con la maternidad desde un punto de vista del me toca al yo quiero yo deseo debido a que en definitiva se trata de una unión en la que prima un proyecto común la estructura familiar no se convierte en un contexto perdulable e indiscutible existe la posibilidad de la ruptura de la sustitución del cambio en este contexto el ideal de igualdad entre hombre y mujer se concreta en el ámbito público en el ámbito del mercado es decir se apoya en la construcción de la independencia económica por parte de cada uno y cada una de los miembros del grupo pero no tiene traducción en el ámbito doméstico es decir se produce un cambio importante en el ámbito de lo que sería la participación de la distribución de la riqueza producida en el mercado pero no de la producción de la riqueza producida en el ámbito doméstico en este caso el trabajo doméstico sigue siendo una distribución o queda sometida a una distribución más que discutible los cambios que caracterizan el modelo transicional de género suponen desde este punto de vista importantes contradicciones a nivel subjetivo porque implican por un lado asumir responsabilidades que en el orden de relaciones estructurales que configuran la actividad doméstica respecto a la actividad mercantil o capitalista están pensadas y están construidas sobre un supuesto de una división sexista del trabajo claramente tradicional por ejemplo un tema que ahora es reciente que se discute que se vuelve a discutir la famosa cuestión de los horarios de si los horarios laborales están pensados y construidos de modo que sea compatible la actividad doméstica y profesional y personal o no lo están pero al mismo tiempo también tiene una traducción en la esfera de la subjetividad es decir cuáles son aquellos aspectos fundamentales que se esperan de mi acción cuál es en definitiva lo que define lo que es prioritario lo que es en definitiva mis principales responsabilidades en este caso en el modelo transicional lo que aparece es la dificultad importante de asumir que responsabilidades que en un orden normativo deberían ser compatibles en el orden práctico resultan incompatibles y dado que estamos bajo una doctrina fuertemente individualista es decir que cada cual es responsable de las acciones que realiza obviamente el malestar subjetivo de no llegar a cumplir las expectativas de las responsabilidades supuestas genera un profundo malestar en el caso de las mujeres en este marco en este contexto o en este modelo transicional supone obviamente compatibilizar situaciones que implican una intensa dedicación que muchas veces se acaba traduciendo en un punto crítico en un punto de fractura que viene a expresar la situación o la escena principal de la emergencia del dolor cronificado bien pues como decía en el modelo de género transicional vendría a ser en el estudio que hemos realizado el denominador común de las familias de las personas entrevistadas a lo largo de su periodo de su vida adulta por lo tanto lo que identificamos en este que en el conjunto de las personas que hemos podido hablar y hemos podido entrevistar es el de una trayectoria que va de un modelo de género tradicional o un modelo de género transicional que genera o abre las puertas a un contexto de vulnerabilidad en este caso concretado en el dolor cronificado de hecho la sobrededicación la sobreexigencia la sobreexponsabilidad para muchas de las personas entrevistadas acaba siendo el indicador del punto crítico en el que emerge de forma desaforada el dolor cronificado alguna un poco para oír las voces de las personas nos dice pues te voy a explicar un día normal y corriente si yo trabajaba me levantaba a las cinco y media de la mañana me levantaba levantaba a mi hija llevaba a mi hija a casa de mi suegra la dejaba cogía el autobús me iba a trabajar en llegábamos a las seis en catalanismo arrancábamos a las seis de las seis a las doce no de las seis a las dos era la jornada intensiva yo me llevaba a una fiambrera y me quedaba de las tres luego a las seis o a las siete luego venía bueno mi niña la dejaba la tenía mi suegra cuando era cuando tenía te estoy hablando de eso cuando tenía seis o siete años cuando era más pequeña la dejaba en la guardería y mi suegra me la recogía me la recogía para poder yo trabajar porque mi suegra sabía que si no no tenía yo trabajo o tenía que salir a buscarla llegaba a mi casa bueno salía del trabajo cogía el autobús me venía a casa de mi suegra recogía a mi niña me iba a mi casa cogía le daba de comer a mi niña la bañaba me ponía a hacer la comida para el otro día la fiambrera para mí la comida para mi marido la cena el bocadillo eso fijaros que hasta este momento parecía que no hubiera nadie más la comida para mi marido la cena el bocadillo eso luego llegaba acostaba a mi niña el ratito que estaba por allí la tenía siempre para estar en contacto con ella y luego la echaba a la cama y luego me sentaba en el sofá un ratito y luego me iba a la cama normalmente a las doce y media la una me iba a la cama y luego los sábados tenía que hacer lo mismo me levantaba me iba a las siete o sea pero entonces plegaba a las doce la una del mediodía volvía a coger a mi niña me la llevaba a mi casa me ponía a hacer cogía dejaba a la niña hacía la comida me ponía a arreglar el piso me daban las tantas de la tarde luego bañaba a mi niña a lo mejor nos íbamos a dar un paseo o no nos íbamos yo ya me duchaba y me relajaba el domingo o bien limpiaba la cocina o bien limpiaba el cuarto de baño para tenerlo más o menos y así otro día otro día otro día es en este marco donde se sitúan de hecho en paralelo paradójicamente el discurso hegemónico de los tiempos de igualdad y es en este marco donde situamos en la combinación de estos contextos de vulnerabilidad la emergencia del dolor cronificado porque todo este contexto está presidido por la doctrina de este tipo de igualdad una igualdad de hecho desconectada un discurso sobre la igualdad desconectada de lo que es la praxis de muchas de estas mujeres por lo tanto desde nuestro punto de vista no apuntamos tanto a una disfunción orgánica en sí misma es decir el foco de ese malestar aunque tenga una expresión orgánica no tenemos para nada claro que esté centrado en una disfunción orgánica ni tampoco es una patología psíquica en sí misma ni una desviación social en sí misma sino que entendemos que es más bien la forma de expresión de un malestar a través de cuerpos individuales por lo tanto el padecimiento es individual sentido en las propias carnes consumidos por un conflicto psicosocial entre los mandatos sociales de género tradicionales y los nuevos mandatos de género de acuerdo con los tiempos de igualdad un discurso que en sí mismo puede ser fascinante pero que desconectado y ciego a las condiciones estructurales puede ser fuente de este conflicto y de esta contradicción y un contexto por lo tanto estructural contradictorio con las nuevas exigencias que deben satisfacer las mujeres psíquicamente irresuelto y orgánicamente materializado voy a acelerar un poquito porque si no nos gustaría poder señalar la concreción del diagnóstico estamos ya un poco fuera de tiempo en todo caso muchas de estas cuestiones las tenéis recogidas en los dos artículos que ahora están saliendo en publicación que luego señalaremos la referencia en las diapositivas y que desarrollamos pues las nociones del yo y las posiciones subjetivas como del yo vulnerabilizado etcétera cerraríamos pues señalando esta herramienta en la que estos elementos que hemos estado señalando a lo largo de esta charla que hemos llevado a cabo intentarlo articular en un discurso que integre todo este conjunto de elementos y que sea al mismo tiempo una herramienta que permita a las personas profesionales que se dedican al ámbito sanitario incorporar en su mirada elementos que no son estrictamente sometidos a los principios y a las características biomédicas hegemónicas en este sentido el diagnóstico como señalaba Margot tiene que básicamente como objetivo el de articular un diagnóstico clínico con el contexto psicosocial la estructura y la forma del diagnóstico es el de una forma narrativa y se estructura o se apoya en tres grandes cuestiones el estado del malestar en el presente y las acciones que se llevan a cabo en relación a este un segundo aspecto que es la reconstrucción mediante el relato de vida de la dinámica y de la interacción biopsicosocial y por lo tanto lo que hacemos es un metarrelato de lo que obtenemos a través del trabajo de campo y acabamos apuntando un horizonte vital en términos de lo que sería la salud integral que articule estos tres aspectos para ello os leeré un fragmento más que nada para que hagáis un poco de oído de lo que podría sonar un diagnóstico psicosocial no lo leeré entero porque es un poco extenso como me señala bien Margot acostumbran la extensión del diagnóstico acostumbra ser más o menos de unas tres páginas el diagnóstico intentamos también en la medida del posible recoger también la voz de quien habla que no sea solo nuestro meta relato y acostumbra empezar por una cita que nos parezca particularmente significativa en el entramado que la persona entrevistada nos narra en este caso es el diagnóstico psicosocial de Bea es un hombre ficticio que dice yo de pequeña era siempre con la carga esta cuidar todo mis hermanos más la que tenía problemas de discapacidad y la casa y se murió mi abuelo es de hecho un fragmento de la cita anterior por lo tanto no la vuelvo a leer dice en todo caso el diagnóstico entero en una de las publicaciones que ahora os señalaré está ahí recogido la situación actual de Bea que ahora tiene 59 años desde el punto de vista del dolor generalizado que acompaña el diagnóstico clínico de la fibromialgia es según narra de un alivio del dolor casi desaparición reciente al mismo tiempo expresa un sentimiento subjetivo de fracaso y crisis personal importante en relación con su vida pasada como mujer como madre y como persona crisis personal y subjetiva que está elaborando a nivel terapéutico con una psicóloga que contempla la perspectiva de género y también con tratamientos específicos de relajación para el cuerpo trabajo terapéutico que le ha permitido empezar un proceso de transformación subjetiva de género problematizando sus identificaciones y representaciones de lo que ha significado y significa ser mujer ser madre ser feliz en nuestro contexto cultural e historia reciente nace en España en los años 50 del pasado siglo proceso que dice está viviendo de manera bastante ilusionada y emocionada aunque resulte difícil y doloroso y que le está permitiendo reiniciar una nueva etapa vital aquí en esta parte seguiría la narración sobre su situación actual en términos del malestar entonces para leeros algún otro fragmento referido a los otros aspectos del diagnóstico os destaco el momento de inflexión que permitió empezar este proceso de crisis vital y de transformación subjetiva fue precedido de una crisis física y una crisis personal que fueron el punto álgido de una larga trayectoria vital acompañada de un exceso de sufrimiento y de sostener relaciones abusivas por parte de su pareja el relato de vida de Bea denota una presión intensa y excesiva tanto psicológica como física desde su infancia por parte de la familia de origen y en forma de maternalización y maduración precoces y violentas al responsabilizarla del cuidado de sus tres hermanos y las tareas domésticas por tanto aquí el diagnóstico empezaría a articular la trayectoria vital de la persona y como esto se conecta con su estado de salud otro ejemplo se describe por ejemplo el tipo de familia la familia fue presidida por un padre patriarca que abortó en nombre del sexo y el género el anhelo la capacidad y la posibilidad de cursar unos estudios por parte de su hija muy aplicada con buenos resultados en los estudios y deseo de ellos para ponerla a trabajar a los 14 años haciendo caso omiso de los consejos de sus profesoras y profesores que le pedían que no rompiera la trayectoria y el talento académicos de su hija esta trayectoria vital ha construido subjetivamente a Bea mediante una compulsión a la adaptación a las necesidades y deseos de los otros mientras borra los suyos necesidades y deseos propios ignorados a través de múltiples ejercicios malabaristas de deformación positiva estereotipada y fantasiosa de la realidad propia y de los otros por lo tanto aquí introducimos junto con los elementos contextuales elementos que tienen a ver con el impacto de esos condicionantes contextuales en la propia vivencia subjetiva y por ejemplo señalamos cuestiones vinculadas por ejemplo con la formación del yo el resultado un yo borrado producto de la ausencia de un reconocimiento externo de los que dependía en su desarrollo que se ha traducido en una invisibilidad de sí misma lo que ha conformado subjetivamente como alguien que perseguirá encodadamente esta visibilidad y reconocimiento en los demás fuera entrando en una vorágine de actividad hasta que el cuerpo ha enfermado si os parece el diagnóstico sigue narrando el tono y el tipo de enfoque es un poco el título de ejemplo lo que os he leído y para terminar podríamos señalar algunos aspectos transversales que a modo de análisis de los distintos diagnósticos elaborados para cada una de las personas entrevistadas surgen básicamente surgen algunas cuestiones que nada simplemente una pincelada por un lado la emergencia de un cuerpo perdido en la actividad son cuerpos en actividad perpetua son cuerpos que no paran un yo debilitado en términos de que no hay un reconocimiento por parte de la otredad y sobre todo una desigualdad en la igualdad básicamente un mundo en que hay o se exige una máxima atención a las necesidades de las otras y de los otros un mundo de abandono familiar un ideal de mujer básicamente centrado en el cuidado versus una posición de provisión y por lo tanto un ideal que mira hacia un modelo tradicional pero en unas condiciones basadas en un modelo transicional por lo tanto con todas las contradicciones que esto implica un mundo de desconfirmación es decir de no reconocimiento de las propias necesidades ya no tan siquiera por sí misma sino por parte de los demás una medicalización de la vida y la construcción de un ser en la enfermedad y finalmente una cronificación del dolor y una concepción del dolor como algo que no se puede resolver que no se puede superar en definitiva el mundo de los tiempos de igualdad como un sistema omnicomprensivo en el que los malestares los dolores las contradicciones parecen más asunto y responsabilidad individual que no de un contexto social y de su interiorización en términos psíquicos lo de las publicaciones ahora ya está disponible el primer artículo en el que aparece también este diagnóstico y algunas de las ideas aquí señaladas con un poco más de detalle y en todo caso a medida que vayamos avanzando en este terreno arduo de las publicaciones académicas pues habrán más textos y con esto terminamos y os agradecemos la inmensa paciencia tengo yo ciertas inquietudes más que dudas inquietudes referente a la metodología cuando al principio se hablaba sobre la necesidad porque es una necesidad que se tiene dentro del ámbito de la salud poder adentrarse de una mejor manera o abordar de una mejor manera una situación particular choca directamente con el método ¿por qué? porque el método científico nos lleva a nosotros a observar una anomalía como eso como un objeto de estudio claro no tenemos mucho en cuenta que el objeto de estudio que estamos o que se está analizando es una persona es un sujeto que tiene muchas otras variables alrededor entonces claro me venía a mí en la cabeza vale la idea de poder de poder dar un diagnóstico médico sobre un paciente lo que busca es abordar el término de universalidad del concepto malaltía del concepto de malestar vale una enfermedad por eso se le pone un nombre fibromialgia y de allí el objeto de estudio se convierte en un síntoma simplemente eso porque el método lo exige he allí el choque del que yo hablaba porque claro hay muchas cosas que están alrededor que estoy muy agradecido que los hayan abordado aquí que es este este mundo subjetivo que está alrededor del paciente que no se tiene en cuenta porque el método no es que lo prohíba es que el método no lo tiene en cuenta entonces esta propuesta porque la veo como una propuesta vendría yo le encuentro una utilidad inmensa en el sentido en que en el momento en que se está formando al médico tenga acceso también a estas otras variables pero claro va a chocar va a chocar ¿por qué? porque el mismo método pareciera que impidiera no ver no abordar estas cosas entonces no sé la pregunta que me viene a mí es ¿qué posibilidades o qué apertura encuentran ustedes como investigadores en este término no desde el paciente no una respuesta es del paciente que es muy obvia sino desde el otro desde el otro aspecto desde el otro ámbito ¿qué dicen los médicos o cómo lo ven un estudiante de medicina si lo tiene en cuenta porque esa es otra? A ver evidentemente hay mucha es un reto hay muchas resistencias y dificultades para un sector importante de la medicina pero también es cierto que los médicos jóvenes o la nueva generación están bastante quemados de tener delante de sí cosas para los que no tienen respuesta y se están cuestionando bastantes cosas entonces o sea como como en todo algo que además o sea hay un no solo la la formación también hay muchos intereses económicos intereses de muchos tipos para que se mantenga esta biomedicina centrada en el cuerpo en la tecnología y en todas estas cuestiones pero yo creo que el el sistema tiene un poco la sensación de desborde de crisis y que hay gente receptiva nosotros hay una parte que hemos hecho con entrevistas con médicos de familia y y son bastante receptivos y y bueno son conscientes de la reducción que están haciendo la tradición más hegemónica sobre lo que está sobre lo que está pasando entonces bueno o sea hay muchas resistencias pero sobre todo porque además eso implicaría una organización bastante distinta de o sea es cambiar las mentes cambiar la organización y y cambiar la cultura de la salud entonces bueno pero eso no significa que no se tenga que hablar de ello me parece en este sentido pues o sea algo va quedando y hay hay gente de dentro que sí que está sensible quería comentar dos cosas también por si hay alguien que está oyendo en otro lado o incluso aquí si pudieras explicar un poco una de ellas es en el caso de fibromialgia o dolor crónico cronificado sin causa orgánica en el caso de de entrevistas a hombres o a varones habéis detectado también esa debilitación del yo ese mandato social que no que no acaba de cumplirse esas contradicciones en el caso de de varones y otra cosa se me ocurría ahora también porque lo habéis comentado en las exposiciones como hablamos de metodología el diagnóstico psicosocial de género me ha dado la sensación al leerlo y ligado con el tema de la reflexividad o la reflexión era también pensar en las propias personas mujeres afectadas el hecho de leerles este diagnóstico pero utilizar la narratividad es decir que ellas construyan un poco en este texto que habéis construido como autoras vosotras vosotros también construílo conjuntamente que era la reflexividad que hacíais alusión o la lectura conforme traspasada una escritura narrativa y también ligado a esto ya no solamente con el estamento médico farmacéutico etcétera sino también con el tema de la familia una manera también de toma de conciencia de esta situación y de socializarse de otra forma la familia que envuelve a las personas afectadas por dolor crónico o por este malestar bueno no era la pregunta era un poco al hilo de lo que iba explicando el tema de la familia un poco la sensibilización o la la conexión la reflexión de la familia en relación a estas personas también entrevistadas o el papel de que puedan transformar un poco su conciencia su forma de pensar su forma de practicar bueno en cuanto a lo de los varones lo que es curioso es o no tan curioso es es la posición de género es decir no hay una gran divergencia no hay una gran contradicción si cerráramos los ojos al sexo es decir cuando oye sus relatos son relatos que tienen matices obvios de su posición de género masculino en términos de por ejemplo su posición en la actividad laboral pero su posición por ejemplo que proyectan en la actividad laboral por ejemplo algunos de los hombres entrevistados no es que sean a más de casa en el sentido estricto del término son hombres que tienen una actividad profesional fuera que probablemente en su casa no hacen ningún tipo de trabajo doméstico por lo tanto desde ese punto de vista ocupan una posición transicional de género masculino pero la posición que ocupan en la esfera pública en su actividad profesional recopila muchos componentes de la posición femenina es decir en su actividad profesional son cuidadores anteponen las necesidades de los otros o de las otras a las propias que pasa que su expresión y su punto de ruptura de crisis tiene que ver con una sobre exigencia similar al caso de las mujeres pero en este caso proyectada en el ámbito profesional casi de modo exclusivo luego también hay algunos casos aquí es difícil poder cuantificar porque algunos casos significa que estamos hablando de uno o dos personas porque la prevalencia de este malestar y poder hablar con estas personas desde el punto de vista de hombres ha sido muy complicado junto a este modelo en que el género lo femenino está en la posición que ocupa en el espacio público habría una posición de género femenina transicional es decir hombres que tienen una actividad doméstica y profesional intensa y por lo tanto desde ese punto de vista tendrían una posición de género prácticamente igual a la de una mujer de un modelo transicional lo que no hemos encontrado son hombres con una posición de ama de casa por lo tanto habría como dos posiciones de género transicional lo que pasa que en un caso contemplaría la esfera del mercado y la actividad doméstica y en otro contemplaría una posición femenina en el mercado en el trabajo remunerado para entendernos no tendrían una posición subjetiva bajo los cánones de la masculinidad hegemónica esa posición no la tienen bueno yo en relación a esto solo decir que yo he visto me ha parecido ver claramente género femenino en muchos discursos o sea y me parece que puede servir para romper esa asociación sexo-género que se hace desde el discurso patriarcal que el género tiene que ver con la biología y si no tiene que ver mucho con las relaciones sociales la trayectoria como te han tratado como te han reconocido o no y bueno con cosas de este estilo vale lo de las narraciones narrativas conjuntas a ver nosotros hay dos razones al menos a mí se me ocurren dos por las que no lo hemos planteado una porque lo vamos a dirigir lo queremos dirigir a los profesionales y a los responsables del tema de salud y no a los a las personas afectadas vale y dos porque tenemos muchas dudas de que las narrativas conjuntas sean tal en el sentido de que nos parece un poco ficticio que alguien que se dedica a la academia con lo cual se entrena mucho con el discurso con todo un bagaje y todos unos conceptos etc frente a alguien que se dedica a cosas muy distintas y que no tiene ese bagaje o sea le hagas escribir contigo me parece que puede ser muy factible que lo que ocurra es que sea una legitimación de tu discurso más que un discurso conjunto entonces bueno no tenía mucho sentido porque va dirigido a profesionales y entonces pues me parece que tenemos más armas nosotros que y la otra cuestión es porque por esta duda que tenemos sobre si puede ser real eso no sé si volver a ferir si algo yo también coincido con esas dos cuestiones muy menos mal no lo hemos discutido y la otra cuestión a lo de la familia a ver yo creo si te he entendido bien porque aquí me quedo o sea me estaba pensando cuando lo estabas diciendo pero la cultura que tenemos o sea eso depende de la cultura que tenemos sobre la salud y las familias lo que hacen es vehicular esa cultura y la cultura que tenemos sobre la salud está muy relacionada con la salud tiene que ver con lo biológico bueno aparte de cuestiones estéticas que se están añadiendo ahora y que quien puede hablar de qué es la salud son los expertos los profesionales no las personas que se encuentran mal y entonces mientras esa cultura sea así me parece que o sea es un cambio de cultura no es tan fácil porque tampoco creo que sea trabajar solo con las familias de las personas de esta problemática sino pienso que es más general entonces sería entender la salud de otra forma o trabajar en campañas para entender la salud de otra forma y que hay distintas voces para hablar de ella no solo las personas que están ubicadas en la salud en las ciencias biomédicas o los médicos vaya yo respecto a esto me diría que lo que sí ocurre es que cuando las personas que hemos entrevistado son diagnosticadas y por lo tanto se explica y se de algún modo logran un reconocimiento de su malestar tiene un efecto en las relaciones familiares en términos de que podemos decir que se produce un cierto movimiento en el modelo de género que por ejemplo lleva a que la pareja empiece a asumir una actividad doméstica en términos de división sexual del trabajo una actividad doméstica que antes no hacía es decir parecería como que para que haya una distribución más igualitaria del trabajo doméstico ahora voy a ser un poco bestia las mujeres deberían enfermar quizás mejor que hagan huelga bueno en este sentido o la reacción es esta de ponerse de cuidador la pareja y en muchos otros casos la reacción también es si es posible la separación porque como o sea las cuidadoras no son sujeto de cuidado objeto de cuidado en muchos casos pues hay bastantes separaciones entonces la cosa se complica ya muchísimo de hecho nosotras o sea partimos aunque estamos estudiando mujeres blancas esto me he olvidado decirlo pero lo quería decir partimos de una perspectiva interseccional en la cual o sea sí que este tipo de conocimiento se limita al mundo occidental porque es donde están surgiendo las cosas este tipo de malestares que estamos estudiando pero creo que también el potencial de este trabajo es ver que lo subalterno está también en el mundo occidental y que la posición de estas mujeres en términos de clase social de trayectoria de todas estas variables de migración interna abandono familiar etcétera puede ser muy parecida a a los prototipos que se construyen de la mujer interseccional que es la mujer negra la mujer musulmana etcétera o sea porque las fronteras tampoco se pueden reificar entonces me parece que estos mundos están como bastante mezclados en la práctica y no son como en otros momentos han podido ser bueno yo solo quería conozco un poco el trabajo pero y sí que quería decir que es el hecho de que yo por mi práctica profesional yo soy terapeuta sí que he podido trabajar con mujeres que que sufren la fibromialgia o el dolor clónico y sí que ves que en la medida en que en el trabajo esa escucha que se hacen es que en el momento que se pueden escuchar porque a veces te narran de una forma muy descriptiva su relato pero en el momento en que conectan ese relato con ellas desde la emoción desde el poder elaborar sí que se hace se da un movimiento que tiene una repercusión en su propia vida y en la vida de los otros en sus contextos más familiares se movilizan cosas y en ese sentido sí que quería decir un poco el tema del relato del poder escucharse y el poder elaborar esa vivencia y por otro lado el tema de las familias que decía Pilar me da la sensación que un poco estaba un poco el secreto en eso que también planteáis de pasar del modelo tradicional a la transición a un modelo más igualitario que eso en sí ya genera va a generar o debería generar depende hacia donde nos lleven los nuevos modelos un movimiento en sí mismo de reconocimiento y de reestructurar un poco ese tipo de relaciones en las parejas en la familia algunas de las entrevistas que hemos hecho que evidentemente la investigación para nosotras y en general yo creo que es una intervención siempre porque en los relatos de vida lo que haces es que la gente construya un relato que no ha construido muchas veces pero en nuestros casos además muchas veces el relato era la primera vez que lo construía y se escuchaba por primera vez pensando en cosas que le habían pasado relacionándolas y elaborándolas porque se le daba esta posibilidad que era un interés por nuestra parte pero además en el caso de personas que se expresan mucho a través del cuerpo de una forma más precaria podríamos decir es evidente que el esfuerzo que tienen que hacer para construir un discurso es más grande y tú tienes que trabajarlo bastante o sea yo por ejemplo la primera entrevista que hice a una mujer de estas salí que me dolía todo pero tal cual no pues que yo no conocía el trabajo la verdad que muchas gracias da mucho para pensar entonces ahora como que tampoco puedo elaborar gran cosa pero algunas cuestiones que igual sí que o sea tenía y mucho al hilo de las preguntas también que os han ido haciendo sí que es un poco a ver si entiendo bien es una propuesta de diagnóstico que puede ser adaptada estratégicamente pero digamos en términos prácticos si por ejemplo la estáis situando en medicina familiar o sea supone que no se haga solo un diagnóstico o que no se haga exactamente el diagnóstico puesto que queréis relaborar la palabra y que entonces se trabaje más con la trayectoria vital entonces en términos prácticos sería un poco que desde la medicina familiar se haga más un trabajo terapéutico psicológico podría ser por ahí la cosa o psicodinámico es decir cómo se puede traducir en una práctica de trabajo integral psicosocial que maneje pues esos desplazamientos de la persona y que o sea o el equipo o la medicina familiar pueda pues de esa medicalización ¿no? tan fuerte que habéis puesto incluso con porcentajes a pues es otro tipo de trabajo en el que se maneja la vida de la persona ¿no? entiendo que es desde la medicina familiar integrar mucho más un trabajo psicológico o terapias más con el cuerpo no sé bien bien o sea ese tipo de traducción que se puede plantear ¿no? luego tenía una curiosidad que es si estáis como igual tiene que ver también o lo habéis medio hablado con la pregunta de Gustavo pero si estáis pues trabajando sobre todo que me parece estupendo ¿no? pues con o sea con profesionales de la salud cuando habéis tratado estas cuestiones o sea ¿cómo reaccionan ellos a esa posibilidad de sistematizar este tipo de trabajo más narrativo o este tipo de diagnóstico? porque pienso que no es fácil y por las las cuestiones transicionales de los 20 diagnósticos que habéis sacado eran como muy diferentes ¿no? pienso que se me ocurre que es difícil construirlo y entiendo la particularidad ¿no? pero bueno no sé cuáles pueden ser las reacciones de ellos igual esto va un poco al hilo de aunque son personas abiertas y también entiendo como dice Margot igual por proximidad con sobrinas etcétera que las nuevas generaciones se hacen unos planteamientos también a veces más abiertos aunque haya de todo ¿no? entonces y luego igual aquí es la gran pregunta o sea no la gran pregunta que no podréis contestar ¿no? pero por lo que también habéis ido diciendo ahora al hilo de las respuestas que me han dado mucho sentido la pregunta de Pilar sobre los hombres diagnosticados con dolor crónico etcétera habéis situado o entiendo yo si no lo vulgarizo que habéis situado casi todo el rato ese dolor cronificado y ese malestar en una posición cuidadora o en lo público o en lo privado eso nos enferma o eso enferma a los sujetos claro yo entiendo que hemos vivido y eso igual sí que lo hemos tratado un poco más en nuestro subgrupo o sea que hemos vivido en una cultura nos hemos dotado como sociedad de una cultura del cuidado que igual pues mal organizada ¿no? porque bueno pues la distribución o quien quien ha llevado a cabo esos cuidados pues pues ha generado dificultades y más ahora en los modelos de igualdad porque lo que vemos con los modelos transicionales que habéis dicho es aún como una realidad más dura o sea no solventa sino lo contrario se solventa como en la foto pero dentro pues la gente se enferma entonces en ese sentido o sea como mega pregunta o tal pero si estamos o sea si hay un replanteamiento hoy en día por los modelos transicionales de esta cultura del cuidado y como como sociedad tenemos que pensar en ella pues un poco por lo que habéis visto o sea como podemos trabajar hacia 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 un cambio en nuestra cultura del cuidado ¿no? si no sé si hay algo de los relatos que apunta más a factores o más estructurales o más de eso como nos organizamos como sociedad ¿no? porque parece que hoy en día ahí y no digo que sea fácil ni nada sino si tenéis alguna intuición con todo lo que habéis ido viendo que son relatos particulares de las personas pero que muestran un trasfondo común ¿no? en cierta forma ya sé que esa no es claro súper rápida una pregunta es hablabas de interseccionalidad o sea son relatos que muy de clase trabajadora o sea este tipo de acumulación de o sea yo por lo que se transmitiera un poco una carga de años y años y años que en un momento peta ¿no? por una digamos asunción de responsabilidades por todos lados y la pregunta era si habéis encontrado eso o también otro tipo de expresiones de este malestar de género y la otra pregunta que en un momento al principio decías que estabais pensando también en que es una herramienta que se podría aplicar a otros enfermedades o malestares o pues si podíais hablar un poco de eso o sea sí que me parece que está relacionado con lo que planteaba él lo de la cómo se podría aplicar o sea nosotros o nosotras digamos que nos hemos centrado en la investigación de momento no hemos pensado en la aplicación porque no somos profesionales lo que sí que lo pensamos para grupos de trabajo interprofesional o sea no solo médicos de familia no pueden trabajar estos solos cuando lo trabajan y evidentemente se necesita formación para poder trabajar con eso y tendrían que trabajar con personas de ciencias sociales o sea que tendrían que ser equipos donde estén las dos partes con predisposición a abrir la parte orgánica y abrir la parte psicosocial ¿vale? la reacción o sea nosotros entrevistamos durante el estudio antes de hacer los diagnósticos a médicos porque hemos trabajado también con sus discursos y estamos analizándolos pero no es que hayamos presentado el diagnóstico a los médicos en concreto eso o sea ya veremos cuando estén las publicaciones que de momento estamos ahí veremos cómo se traduce y lo de lo otro es una tesis o sea que no hemos hecho evidentemente pero bueno o sea a ver el cuidado enferma cuando a ti no te cuidan o sea este es el tema el cuidado es necesario para todo el mundo y ser cuidado también es necesario para todo el mundo entonces creo que el cuidado hay que relacionarlo siempre con las estructuras y con las relaciones de poder o sea lo planteamos en este sentido y evidentemente es universalizarlo democratizarlo y eso pasa por las estructuras pero como las estructuras no son determinantes pasa también por la construcción de la subjetividad de la agencia o sea pero bueno más que eso no te puedo decir porque me parece como que es una pregunta de muy largo alcance ¿no? Sí yo de hecho respecto a este último punto añadiría precisamente que es muy de gran alcance pero sobre todo creo que el enfoque no está tanto en la cuestión del cuidado sino en su organización psicosocial es decir la forma en como históricamente se ha estado organizando la satisfacción de las necesidades lleva a que determinados colectivos estén sobredemandados en dar cuidados y otros sobredemandados en recibir esos cuidados y por lo tanto ahí hay bueno esto es un campo amplísimo si ahí le añadimos la mirada interseccional significa que una parte de ese cuidado además se ha globalizado a través de las cadenas transnacionales de cuidado y de afectos y por lo tanto como se produce también toda una escala de exteriorización y de externalización del cuidado a otros colectivos que ocupan posiciones subalternas y respecto a la cuestión de la interseccionalidad desde el punto de vista de la clase social hay perfiles de clase trabajadora pero también de clase media alta personas más formadas personas menos formadas tiene un no hay no hemos hecho una muestra cuantitativa por lo tanto no las cantidades aquí en este contexto no tiene no lo hemos planteado en esos términos podría ser también interesante poderlo cuantificar de ver qué proporciones o qué o qué cosas hay pero pero bueno solo quería añadir aquí algo que es una un poco hipótesis porque como dice Enrico no lo hemos trabajado pero lo que he visto yo es que las personas con de clase alta que están ahí han podido cambiar su vida y reducir bastante su dolor en relación a las otras y que no han pasado por los circuitos que las otras sí que pasan pero por ejemplo una arquitecta muy conocida pues dejó la arquitectura y se convirtió bueno pero cambió totalmente la alimentación hizo un montón de cosas pero le costó una fortuna ese cambio cosas que en el otro caso tiene que pasar por un reconocimiento de la administración y unos derechos de bueno de invalidez en los casos extremos no